Welcome y hola, mi nombre es David y tal y es Dex y bienvenidos por tercero en su canal de CryptoDates Y en esta ocasión les tengo un nuevo airdrop, por llamarlo de alguna manera, airdrop rifa, sorteo, ni siquiera se ve lo que es De manos de nada más de manos que el exchange de Jovit Sí, este maravilloso exchange que enero estuvo realizando lo que fue el airdrop de Yoda Un airdrop muy, muy famoso en el cual muchas personas participaron y lograron sacar, en el poder de dos casos, como fue el mío Con solo un solo referido, una cantidad de 40 dólares, vendiendo el día que la moneda de Yoda fue listada Pues en esta ocasión el exchange de Jovit nos está enviando a algunos usuarios un correo electrónico el cual dice lo siguiente en el título Has obtenido 7 millones de tokens DAIS Gratis, totalmente gratis Aquí tenemos el correo, es totalmente oficial, es de la URL oficial de Jovit Pero simplemente para corroborarlo nos vamos a lo que es nuestra wallet Y aquí escribimos DAIS y efectivamente, bueno con la carga Podremos ver que tenemos los 7 millones de tokens DAIS acreditados instantáneamente en nuestra wallet Estos tokens, según dice en el correo, serán disponibles para traviar el primero de julio Pero entonces amigos, esta es la cosa, estos tokens tienen dos rutas, por decirlo de alguna manera Estos tokens se van a poder utilizar en el exchange de Jovit para, bueno se pueden utilizar para ir a la parte de DAIS Que básicamente es como el típico juego de las casas de apuesta, de los casinos en la vida real Donde tiras los dados y puedes ganar o perder, de ahí su nombre, el token DAIS, token DAO en español Entonces, la opción que no hay que hacer, que no les recomiendo, es que los utilicen los tokens aquí tirándolos Porque saben, como son dados, pues los pueden tirar y ganar o perder una cierta cantidad de dinero Les recomiendo que los soldeen y los traen el día primero de julio O, además de eso, pueden ir a la parte de Invesbox y realizar una inversión temporal de sus 7 millones de tokens En lo que es la Invesbox, este apartado de aquí, que nos genera porcentajes de intereses diarios en Jovit Y los podemos cerrar en cualquier tipo de momento, pueden introducirlos ahí, es lo que yo voy a hacer en directo, de hecho, ahora mismo Y una vez pasado esto, pues el primero de julio cancelaríamos lo que es la Invesbox para que nos devuelvan todo nuestro saldo invertido Y sacaremos una muy buena cantidad de tokens DAIS adicionales para tener la mayor cantidad posible Y así el día primero de julio estar traiendo para muy buena cantidad de dinero Estos tokens, en el peor de los casos, que supongamos que valga un Satoshi Al precio actual del Bitcoin serían 700 dólares completamente gratis Si por algún casual lograran reestructurar la página y el exchange en sí para que se pueda vender cosas a medio Satoshi Pues entonces, el token estaría teniendo un valor de los 7 millones de tokens de 70 dólares Entonces, en el peor, peor, peor de los casos, que es que valiera medio Satoshi Sacaríamos 70 dólares En un caso normal, que fuera que valiera un Satoshi, serían 700 dólares Y en un caso muy bueno y raro, que sería que valiera 10 Satoshi Estaríamos hablando, amigos, de 7000 dólares No creo que sea así, pero es que de momento la página, la plataforma de Jobit No ha informado más respecto a este correo electrónico Si se lo están viendo a todas las personas, si se lo están viendo solamente a un grupo de personas Ya que tengo conocidos, registran a la plataforma de Jobit, que no lo han recibido Así como tengo un conocido que sí lo he recibido Lo cual me da ciertas razones para que pensar Pero bueno, mi recomendación para ahora simplemente es que Vayan al apartado de Indexbox Y inviertan en el apartado de DAIS Aquí está, yo por ejemplo voy a invertir, digamos, 700.000 700, 0, 0, 0, vale Le damos a INVEST Y ya estaría invertido estos 700.000 tokens DAIS Lo cual nos va a estar generando una cantidad de 1% diario Tirando 10 tokens DAIS Es decir, unos 700 tokens DAIS diario Entonces sacamos cuentas Sacando cuentas Yo me voy al apartado de INVEST Y van a ver que ya está mi inversión de 700.000 Tokens DAIS que lo recomiendo hacer a todo el mundo ¿Por qué? Con esta cantidad, bueno, no es ni mucho ni poco No es un millón, no está en riesgo y tampoco son 500.000 Y así que no está en poco Y esto que está aquí podemos cerrarlo en cualquier momento Simplemente habría que darle al apartado de CLOSE Y instantáneamente cerraríamos la inversión Y recuperaríamos la cantidad invertida Ya lo tengo testeado Lo probé hace unos segundos antes de grabar este video Con la cantidad de 70 tokens DAIS Este no es un IDROP donde podemos sacar referidos Donde podemos sacar más cosas No, 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 no Este es un IDROP completamente único En el que simplemente tenemos que Apreciar los 7 millones de tokens que nos están regalando Y utilizarlos en la INVEST BOX para sacar más Digamos que es completamente rentable en ese sentido Tendríamos que gastar 10 tokens diarios de DAIS Aquí en el apartado de DAIS Para que nos acrediten nuestro 1% diario Pero sería gastar una vez al día 10 tokens DAIS Para que nos dieran 700 Es completamente rentable Si se quieren arriesgar un poco más Y invertir los 7 millones enteros Pueden hacerlo Si no quieren arriesgarse y no invertir nada Pueden hacerlo En cualquier caso es válido Pero nada más quiero informarle de esto Hay muchas personas que no lo saben Hay que revisar nuestro correo electrónico diariamente Es una regla de la vida Porque nos podemos encontrar con noticias como esta Bueno, en nuestra librería básicamente haciendo todo Ya les dije lo que es la super noticia Estos 7 millones de tokens Hay que esperar el primo de julio para el trade Y ver también el precio Quizás lo no sé unos días antes Podemos ver el timer en este link que está aquí Por si a alguien le interesa Y bueno Esa es mi recomendación Utilice el eventbook Saca un poco más Y poco más A esperar el primer julio gente Mucha suerte Sin nada más que decir Mi nombre es David AlexDix Y esto ha sido Fugazmente Criptodex Y esto ha sido Fugazmente Criptodex Y esto ha sido Fugazmente Criptodex